La primera vez en España se ve aquí en la segunda, muy bonito. Estamos desarrollando el programa de instalación de los puntos de carga, recarga, con el fin de facilitar la movilidad de este tipo de vehículos. Por cuestiones de coste respecto a los combustibles fósiles, sino que ya también tiene otras justificaciones, como es la reacción de emisiones de CO2, etc., para que estas tecnologías tengan futuro. Gracias. 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 Gracias.